Te hice este vestido igualito al de la revista donde lo viste, mija. ¿A poco no quedó bien bonito? Pues, a lo mejor te quedó bien, pero le falta lo más importante que es la marca. Ay, hija, eso sí va a estar difícil, porque esos vestidos son bien caros. Pero te compré una buena tela para que se vea como el de la revista. ¿Por qué no te lo pruebas? Ay, por favor, mamá, ¿tú qué vas a saber? Por mucho que hayas tratado de copiarlo, nunca se va a comparar con el vestido original. Así es que si quieres, mejor regálalo, yo no lo quiero. En lugar de estar con tus exigencias, deberías de ofrecerle una disculpa a tu mamá, que se dio un tiempo y se esforzó por hacerte un vestido tan bonito. ¿En serio que ustedes nunca me van a entender? No puedo usar copias de buena ropa si quiero ser la gran modelo que siempre he soñado. Ya vas a empezar con lo mismo. Ya te he dicho que dejes esas tonterías y que mejor vuelvas a estudiar. Porque no es nada fácil ser una buena modelo. Y con ese vestido mucho menos lo voy a poder ser. ¿En serio que ni pareces mi papá? ¿Por qué no puedes reconocer que soy bonita y que tengo una oportunidad? ¡Lucero! No, no, viejo, 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 viejo. En eso tu hija tiene razón. No podemos negar que nos salió re chula la chamaca. Por eso le pusimos Lucero, porque al verla supimos que sería la luz de nuestra vida. Sí, papá. Y por eso tengo que brillar siendo una gran modelo. Y ten por seguro que un día lo voy a lograr. Mira, carnal. Poquita para allá se armó. No, dame, dame, dame. No, chúmelo, encontré. ¡Suéltalo! No, no, suéltalo, es mío. ¡Sáquate! No, mírame un trajito. ¡Sáquate! Uy, tanta carne y yo chimuelo. No cabe duda de que eres un naco. Mamacita, estás como me la recetó el doctor. Pues mejor consíguete otro doctor si no quieres que te meta una bola de trancasos. Aprendas a respetar a las mujeres, bugroso. No sabía que esta mami tenía niñera. Mejor ya me voy. Chiquitita. No era necesario que me defendieras. No tenías por qué meterte. Bien sabes que me da mucho coraje que te estén diciendo de cosas. Además, no me pidas que te defienda cuando sabes que te quiero bien y por eso lo hago. Ay, no, no empieces con lo mismo. Ya te he dicho muchas veces que nunca te voy a hacer caso. Sí, ya sé que piensas que soy poco para ti. Pero por eso me estoy preparando para ser alguien. Y un día aceptes el amor que te ofrezco. Ser el chalán en una obra no es prepararte. Bien sabes que si estoy trabajando duro es para conseguir el dinero que necesito. Para estudiar la carrera de arquitectura. Ay, ¿en serio que te encanta soñar despierto? No solo se trata de estudiar una carrera, sino también debes tener buenos contactos. Y en este mugroso barrio nunca los vas a tener. Deja de quitarme el tiempo que tengo que ir a una agencia de modelos. Si quieres yo te puedo acompañar. Claro que no. No voy a hacer que al verme contigo ni me dejen entrar. Yo. La verdad que es bien bonita la condenada. Lástima que no vea que yo la quiero bien. Pero un día voy a hacer que se dé cuenta. Por favor, no deje de entregarle mis fotos al encargado de contrataciones. Ya verás que si me dan una oportunidad yo voy a hacer que tengan muchos clientes. Ay, sí, mi amor. Así dicen todas porque creen que son la belleza que el mundo espera. Pero no son más que una del montón. Así es que no me quites el tiempo, por favor. ¿Pero si van a entregar mis fotos? Si no, pues me las llevo. Sí, 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 sí. Es la instrucción que tengo. Deja de molestarme, ¿sí? Oye, oye, oye. No le hagas caso. La secretaría es una amargada que se aprovecha de las chavas que no tienen experiencia. La verdad no la tengo. No he tenido suerte y no me llaman de ninguna agencia de modelos. Te voy a decir un secreto. Todo está en lo que aparentes. Si demuestras seguridad, las agencias te tratarán con más respeto. ¿Tú ya modelaste? Digo, porque sé de que tienes experiencia. Claro. Incluso ya he hecho algunos comerciales. Ay, qué envidia. Quién fuera como tú que ya empezaste tu carrera de modelo. Bueno, ¿cómo no? Si eres súper bonita. Qué linda. Ya me caíste bien. Si quieres, te puedo dar unos consejos para que te vaya mejor. ¿De verdad? Te lo agradecería muchísimo. Ay, ¿y cuánto antes mejor? Es que no quiero que me sigan tratando como lo acaban de hacer. Pues, ahorita voy a mi depa porque me tengo que cambiar. Acompáñame para seguir platicando. Y esta chava me está dando la oportunidad de mi vida. Así es que me voy a ir a vivir con ella. ¿Cómo que te vas a ir con alguien que acabas de conocer? Ay, no tiene nada de malo, mamá. Aunque llevamos poco de amigas, Dulza ya me ha dado buenos consejos. Y hasta me va a recomendar con el dueño de la agencia para empezar a trabajar. Pero no es necesario que te vayas. ¿Puedes aprovechar esa oportunidad viviendo aquí con nosotros? Ay, claro que no. No pienso seguir viviendo aquí y estar oliendo a manteca de tamal. No seas grosera y discúlpate con tu mamá. No tengo por qué hacerlo. Yo solo estoy diciendo la verdad. Por favor, no discutan. Pues, no deberías avergonzarte porque vendo tamales. Es un trabajo honrado. Al igual que mi papá, que es taxista, ¿no? Esta vida no va con mis sueños. Así es que lo mejor es que no siga viviendo con ustedes. Pues, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo y no te doy permiso de que te vayas. Pues, ¿no entiendes que no te estoy pidiendo permiso? Solo les estoy avisando. Así es que, aunque no quieran, me voy a vivir con Dulce. Voy a preparar mis cosas. ¡Lucero! ¡Ramor! 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 ¡Ramor, espérate! Pues, es una recomendada tuya. Por supuesto que la voy a tomar en cuenta. Es más, me están pidiendo una modelo para una campaña. ¿Te interesa? Sí, claro que sí, claro que me interesa. Muero por una oportunidad. Pues, ya la tienes. ¿Y qué te parece si para conocernos mejor nos vamos a tomar algo? Por mí está bien. ¿Nos acompañas? Vayan ustedes, yo tengo cosas que hacer. Además, a mí ya me conoces y a quien quieres conocer mejor es a Lucero. Está bien. Y siendo una muchacha tan linda, vas a ver que nos vamos a llevar tan bien. Y esa sonrisa te llevará a conseguir tu sueño. ¿Ya estás lista? Ya, pero... ¿Qué pasó? ¿No me dijiste que iba a modelar así? ¿No creí que fuera necesario? Pensé que estaba trabajando con una modelo profesional, no con una niña. Me dicen que con este aceite su motor queda mejor protegido. Es tan bueno como los caros. Nah, así dicen todos y resulta que la mera hora son iguales. No se crea, este sí ha de ser bueno. Miren nomás qué chamacona pusieron anunciándolo. No, no creo que esta mamacita nos esté diciendo mentiras. Me da gusto que hayas cumplido y no me dejaras plantado. Te dije que no te voy a volver a fallar y te lo voy a demostrar. Por eso estoy aquí. Para que veas que no soy una niña caprichosa y que soy una mujer dispuesta a todo con tal de ser una gran modelo. Ahorita traen ropa para todas, ¿ok? Mis calpones. ¿Y a ti qué te pasa? Estoy nerviosa por el desfile. No, no seas tontita, todo va a salir muy bien. Es más, te voy a dar un beso de la buena suerte para que te cales. No, no. ¡Eh! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡No! ¡Efren! ¡¿Qué pasa?! ¡Suéltame! ¡Bájalo! ¿Estás bien? ¡Quítate! ¡Arola, espérame! ¡La última que quiero ver es a ti! ¡No, Aarón, espérame! ¡Eja, por favor! ¡No vayas detrás de ese hombre! ¡No, mamá! ¡No me toques! ¡Tú y a Brenda acaban de echar todo a perder! ¡Suéltame! ¡Ay, de ti sí me siguen! Te pido que perdones al tarado de Fren. Yo ni siquiera sabía que iba a venir. ¿No escuchaste que no quería verte? ¡Lárgate! Bueno, te dejo solo para que te calmes. Hablamos después del desfile. ¡Ya no vas a desfilar! ¿Pero qué va a pasar con el diseñador que me contrató? Cualquiera puede tomar tu lugar. Eres muy reemplazable, ¿sí? No puedes hacerme esto, Aarón. Yo me entregué a ti y he hecho todo lo que me pides con la esperanza de... ¿De qué? ¿De qué ibas a ser la modelo que todo el mundo espera? ¡Desengáñate de una vez! No eres más que una del montón. Y si me acosté contigo fue porque tenía ganas. Pero para mí no vales nada ni como modelo ni como mujer. Ese es el problema contigo. Nunca piensas antes de hacer las cosas. Y ahora te tienes que atener a las consecuencias. Aarón nunca te va a perdonar. Pero yo no tuve la culpa de lo que pasó. Aarón debió tratar de comprenderme después de... que me entregué a él. Sí, ¿y eso qué? Para alguien como Aarón eso no importa. Se quiso dar el gusto porque eres la más joven. Pero eso nunca quiso decir que se iba a volver tu protector. Es tan tonto como para poner todas sus esperanzas en alguien como tú. ¿Tú también crees que soy alguien más del montón? Ay, qué flojera. La verdad, sí. Nunca pensé que fueras a llegar muy lejos. ¿Y entonces por qué me dijiste que tenía posibilidades y que querías que viviera contigo? Porque necesitaba a quien me ayudara con los gastos y me caíste bien. Pero como Aarón ya no te va a dar trabajo y no creo que otra agencia lo haga, lo mejor es que te vayas. Pero te puedo decir mañana temprano. Bye. No, no.